Si ves esto en la puerta de tu casa, corre y llama a la policía, pero antes sígueme y deja like o si no te aparecerá hasta araña en tu cama. En las últimas horas se está haciendo viral un método muy famoso que están usando los ladrones y los secuestradores para entrar en tu casa. Y resulta que pone un objeto delante de tu puerta y si lo ves estás en grave peligro. Ahora sí te voy a enseñar una foto del objeto y si lo ves, corre.